Descubre los mejores juegos de mesa con el dorado, los 6 favoritos para una tarde de diversión. Compré el juego de Monopoly para pasar una noche divertida en familia. Nos sorprendió lo entretenido que es este clásico juego de mesa. Es muy fácil de jugar y tiene muchas variantes para que las partidas sean distintas cada vez. La calidad del material es muy buena y los diseños son muy atractivos. Lo recomiendo para niños a partir de 8 años y adultos por igual. Aprendimos mucho sobre estrategia y finanzas de una forma muy divertida. Realmente vale la pena tener en casa este juego para pasar momentos en familia. Este es uno de los juegos de mesa más divertidos y adictivos que he jugado. Desde el primer momento en que lo abrí y vi todas las tarjetas, los tableros y las piezas, supe que iba a ser una gran experiencia. Las reglas son fáciles de entender, pero hay suficiente estrategia y opciones para hacer que cada juego sea emocionante y diferente. Me encanta jugarlo con amigos y familiares, y siempre terminamos riendo y disfrutando de la competencia amistosa. Definitivamente recomiendo este juego para jugar en grupo en una tarde o noche entretenida. El EHA Magic Block Game es un juego de mesa muy divertido para dos personas. Me encanta jugarlo con mi hijo, ya que no solo es un juego interactivo, sino también educativo. El juego consiste en construir una torre con bloques de diferentes formas y colores, pero con la restricción de que solo se pueden utilizar ciertas combinaciones. Esto hace que el juego sea más desafiante y divertido. Además, la torre puede llegar a ser muy alta. En general, recomendaría este juego para padres e hijos que quieran pasar un buen rato juntos. Me encanta este juego de aventuras en mazmorras de Avalon Hill. Es muy emocionante y desafiante, perfecto para jugar con amigos o familiares. El juego es fácil de entender después de leer las reglas, y los componentes son de alta calidad. Me gusta la variedad de personajes y enemigos, y la posibilidad de evolucionar los personajes. Las partidas son diferentes cada vez que se juega gracias a la aleatoriedad de los eventos. Definitivamente recomendaría este juego para todos los aficionados a los juegos de mesa de estrategia. The Island es un juego de mesa divertido y emocionante que he disfrutado muchísimo. Me encanta cómo se centra en la toma de decisiones estratégicas, y el trabajo en equipo para escapar de una isla misteriosa, antes de que sea demasiado tarde. El diseño del tablero y las piezas es impresionante, y la calidad de los materiales es excelente. Además, la versión en español del juego, es muy bien traducida y fácil de entender. En general, The Island es un juego de mesa que definitivamente recomendaría a cualquier amante de los juegos de estrategia y los juegos de tablero. Este juego de mesa es muy entretenido para jugar en familia o con amigos. La mecánica es sencilla y el objetivo es atrapar a la cucaracha en un laberinto que va cambiando a medida que se avanza. Me encantó la calidad de los materiales, y las piezas del juego tienen un diseño muy colorido y divertido. Es apto para niños mayores de 6 años, pero también puede ser disfrutado por adultos. Recomendaría la cucaracha de Ravensburger, para pasar momentos agradables en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.